Yo tengo una palabra para todos ustedes, para la teleaudiencia, también para ustedes, que comenzar un año es como entrar a la tierra prometida, como Dios le encargó a Josué entrar en la tierra prometida. Y él le dio a Josué unas directivas, cómo él puede entrar a la tierra prometida. Y una de las condiciones es, primeramente, escuchar a Dios, ¿no? En toda nuestra vida diaria, nosotros debemos escuchar a Dios. Él nos da las instrucciones para no fallar. El hombre falla, el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Entonces, seguir las directivas de Dios, podemos tener grandes satisfacciones. Por eso yo digo que estamos buscando la dirección de Dios y creo que el año 2013 será un año de grandes satisfacciones. Escuchar la voz de Dios, enterrar nuestro pasado, ¿sí? Porque Josué enterró a Moisés, ¿sí? Y el Moisés de hoy es enterrar nuestro pasado. Quizás sean situaciones que no nos agradó, situaciones que vivimos en el pasado que nos trajo conflictos, nos trajo tristezas, angustias, pérdidas. Y Dios nos pide que enterremos nuestro pasado. El Señor dice, las cosas viejas pasaron, es aquí que yo hago todo nuevo. Así que yo le hablo ahora a la teleaudiencia, que si hay algo en tu pasado que te trajo derrota, tristeza, que es hora de que comiences a ver ese Dios real, ese Dios vivo que te promete una salida. Él está vivo, no está muerto. Él promete una salida. Y en esa salida vas a ver la luz de Dios que te va a dirigir hacia ese horizonte nuevo donde vas a encontrar la plenitud. Y solamente se encuentra la plenitud en los brazos del Maestro, Jesús de Nazaret. Otra de las condiciones, levántese y comienza a andar. El Señor le dice a Josué, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. No te acobardes, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Él nos dice que estará con nosotros. No tenemos que temer. El temor hace que la mano de Dios no comience a accionar en nuestras vidas. Entonces, criámosle a Dios. No tengamos miedo. Esfuérzate y sé muy valiente. Levántense y comiencen a andar. La palabra de Dios dice que todo lo que pisa nuestros pies, la planta de nuestros pies, ese lugar es nuestro, ese lugar es santo. Debemos salir de la comodidad, del adormecimiento y comenzar a andar hacia la tierra prometida. 2013 es un año de tierra prometida, de tierra de bendición, pero no nos podemos quedar en el lugar. Tenemos que avanzar con coraje, con osadía, con amor. Y así vamos a lograr. Otra de las condiciones, te debes conocer el cuadro completo, ¿sí? El territorio que quieras conquistar. El territorio de bendición. No te tienes que quedar con algo chiquito. Debes pensar lo grande, porque Dios es un Dios grande. Y si Dios te prometió la tierra prometida, eso es algo muy grande. Otra de las cosas, practiquen la presencia de Dios, ¿sí? Debemos practicar todos los días, todos los días de nuestras vidas, buscarlo en todo tiempo. Él tiene ahí, está listo para darte la sabiduría para enfrentar las situaciones. Tendrán, dice, algunos problemas, aflicciones, pero dice Jesús, yo vencí al mundo. Jesús ya venció, Jesús ya venció el mundo. Entonces tendremos aflicciones, pero yo vencí al mundo. Eso dice Dios. Dice Jesús, hay una promesa grande. Hay miles de promesas en la palabra. Miles de promesas que hay que conquistar. Y hay que recordarle a Dios, Señor, Tú me prometes tal cosa. Y hay que comenzar a declarar la promesa, entrar en la promesa y comenzar a fluir en la promesa. Y Dios te va a dar, no te olvides. Practique la habilidad de ver directo hacia adelante, marchar hacia adelante. Debes marchar hacia adelante. No debes mirar, Señor no quiere que mires atrás, no miras los costados, sino que marches hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene diseñado para tu vida. Muévanse en fe y no en temor. Lo que les hablé antes. La fe que hace moviliza la mano de Dios. Es lo contrario al temor. El temor hace parar la mano de Dios. Entonces tenemos que movernos en fe. La fe es una herramienta tremenda para moverse en lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es sobrenatural? Es por encima de lo natural. Y Dios está por encima de nosotros, por encima de lo que vemos normalmente todos los días. Dios está por encima. Dios es sobrenatural. Y la fe hace mover lo sobrenatural de Dios. Y por último, la de las condiciones, tome una posición sobre las órdenes de Dios. ¿Sí? Debemos estar firmes, posicionarnos en las ordenanzas, en las leyes. ¿Sí? La palabra de Dios dice, le dijo Josué, muévete en mis ordenanzas. Obedece mis ordenanzas que están en la palabra. Y si obedeces y cumplís con todo lo que te he mandado, te irá bien, dice. Prosperarás en tu camino y todo lo que hagas te irá bien. Entonces son promesas tremendas que Dios nos coloca al alcance de nuestras manos. Pero debemos comenzar a conocerlo un poquito más. Comenzarás a conocer las Escrituras, esas promesas maravillosas que Él nos ofrece. Están al alcance de nuestras manos. Entonces Dios hará tremendas cosas en nuestra vida. Y esas son las condiciones, como yo les dije antes, como entrar a la tierra prometida. Debemos comenzar para practicar un poquito más de estas condiciones. Y yo les aseguro, vamos a tener un año excelente, con muchas satisfacciones. Con muchas realmente verdaderas y gloriosas. Y que van a perseverar esas satisfacciones. Porque de la mano de Dios, todo persevera. Y yo les saludo a la teleaudiencia. Mis más sinceros afectos a todos. Un abrazo cordial a los que los conozco, a los amigos, a los conocidos, a toda la congregación, a las autoridades civiles, esclesiásticas, a las autoridades, a la intendente, a los concejales, a todos los que están en lugar de autoridad. Los saludo y les recuerdo que siempre, siempre estamos orando por ustedes para tener una Iguazú diferente. Una Iguazú que comience a demostrar algo diferente. Porque Dios colocó su vista sobre esta ciudad. Donde muchos años esta ciudad estuvo escondida, estuvo alejada. Donde hasta podíamos decir que era una ciudad perdida. Pero hoy comienza a resurgir Puerto Iguazú. Y ustedes lo están viendo. Que hace ya tres años que comenzamos a orar. Y yo creo que todas las congregaciones están haciendo lo mismo. Y Dios se escucha. Y hay una palabra más que le voy a entregar. Que dice en segunda de crónicas. Que si mi pueblo comienza a andar de acuerdo a mis ordenanzas, se arrepienten de sus malos caminos. Si se humillara, porque tiene que haber humildad. ¿Sí? Para caminar en la bendición debemos tener humildad en nuestro camino. Debemos andar en gratitud. Escuchar la voz de Dios. Y si salieran de esos caminos que a veces nos alejan de la mano de Dios. Entonces dice, yo iré desde los cielos. Y vendré a sanar la tierra. Y hay muchos corazones arrepentidos ya. Hay mucha gente que ha demostrado humildad. Y realmente reconociendo que el Señor es el único. Que puede traer una realidad diferente a este pueblo. Y es por eso que Iguazú está trabajando. Está cambiando. Vemos una ciudad diferente. Con personas diferentes. Con personas que realmente están colocando todo de sí para salir adelante. Así que, bueno. Son mis más deseos. De todo corazón, mis deseos llegan hacia la ciudad de Puerto Iguazú. Hacia todas las personas que me conocen y los que no me conocen. Dios les bendiga. Y un año excelente. 2013 será un año excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!